¿Qué pasa, lectores? Mi nombre es Nayara Y hoy vamos a leer Zanahorias maléficas Que a Nayara no le ha gustado este cuento, ¿o que no? No ¿No? ¿Ni un poco? Me ha encantado ¡Ah! ¡Qué susto! Pensaba que me estabas engañando Bueno, pensaba que me estabas diciendo la verdad Y lo que has hecho es engañarme ¿Serás? Y... ¿Se nos leemos a nuestros amigos? Sí ¿Cómo la idea siempre dice? Los libros son mágicos Los libros son mágicos Pues vamos allá ¿A quién le gustan las zanahorias? ¿Patito te gustan las zanahorias? No A mí sí le gustan las zanahorias ¿A vosotros os gustan las zanahorias? Ponernos en los comentarios Claro Bueno, pues mira Las zanahorias maléficas Suenan un poco aterroríficos, ¿no? ¿Y ahora? No sé ¿Tú crees que sea de mí no? El conejito Jasper Tenía una verdadera pasión Por las zanahorias Y las que crecían en el campo De los altamontes locos Eran de las mejores de todas Grandes, crujientes y deliciosas Además Allí podía comer todas las que la peticían Cuando, o sea, camino de colegio Escogía Unas cuantas para el tentempié De media mañana Cuando iba a entrenar para la mini... Perdón La mini liga de fútbol Recogía Unas cuantas Y por la noche de vuelta A casa arrancaba otras cuantas Hasta que las zanahorias empezaron a perseguir Chon, chon, chon La primera vez que notó algo extraño Fue... Después del partidazo Contra las lebres del... Valle del Este Estaba a punto de darse un buen... Banquete para celebrar la victoria Cuando yo... Algo de el suave y siniestro Ras, ras, ras De... Unas zanahorias que se arrastraron con sigil No Se dio la vuelta Pero no había nadie Tan solo... Tan solo es mi imaginación, pensó Pero empezó... Perdón Pero empezó a correr más deprisa Aquella noche Mientras se lavaba los dientes Aquí estaban Jasper miró por todas partes Pero nada Se... Se rió para sí mismo Y recogió el cepillo de dientes Del suelo Y se fue a la cama rápidamente A la mañana siguiente se acercó Muy despacio Al campo de los... Saltamontes locos Arrancó Dos zanahorias silvestres Uy, perdón Y no pasó nada Ahora te toca a ti el otro Murió una y... No ocurrió nada Baj Las zanahorias perseguidoras Era algo ridículo Cuando aquella noche llegó a casa Mamá, te estás tragando todo Y yo tenía que llegar a ir a casa Me he equivocado Mamá, mamá Gritó Jasper Hay unas zanahorias maléficas En el cobertizo Su mamá abrió la puerta muy despacito No había ninguna Zanahoria, ni siquiera una normalita Las zanahorias maléficas No existen Dijo mamá sacudiendo la cabeza Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a leer esta y lo vamos a dejar por aquí Aquella noche, perdón Aquella noche ya es muy tarde Cuando Jasper estaba En la cama oyó algo Una respiración Una terrible respiración de zanahoril Zanahoril Y allí, en la pared de su cuarto Las zanahorias maléficas Gritó Papá, papá Su papá entró corriendo En la habitación Y encendió la luz No lo que era Y aquí sí que lo vamos a... Dejar ¿Vamos a hacer preguntas? No Yo sí ¿Qué pasará con las zanahorias maléficas? ¿Se comerán a Jasper? ¿Será Jasper el que se coma a las zanahorias maléficas? ¿Hasper hará algo para que las zanahorias dejen de perseguirle? ¿Qué hará Jasper para solucionar su problema? ¡Chan, chan, chan! Ya nosotras nos podéis encontrar en... Youtube, en Facebook, en Instagram y en www.mamainayala.com Que tengáis un día super requeter chulo ¡Muaah! ¡Muaah!